Con Raúl Lama, con Raúl, no ha podido ser, ¿no? Al final el Real Madrid es líder por algo y ha quedado demostrado. Sí, la verdad que es jodido porque el resultado creo que ha sido demasiado abultado para el juego que se ha visto, pero bueno, creo que debemos reponernos. Tenemos una semana ahora en la que estamos tranquilos, ya ha terminado la Copa del Rey y creo que debemos prepararnos y ajustar esos errores que nos han hecho perder este partido. El equipo ha gozado de mucha posesión de balón, llegaba a los metros finales, pero luego el Madrid se ha hecho fuerte y nos ha costado crear esos espacios al final para tener ocasiones. Sí, la verdad que en cuanto a la posesión hemos estado como casi todos los partidos, pero bueno, el Madrid atrás es muy fuerte y creo que nos han faltado esos últimos metros, esas chispitas. Y bueno, creo que seguir trabajando y como te he dicho antes, ajustar los errores que hemos tenido atrás y adelante. Comentabas al principio, ahora una semana que va a venir bien para descansar, después de un enero lleno de partidos, jueves, domingo, jueves, domingo. El equipo lo va a agradecer y encarar de la mejor manera el partido ante Osasuna. Sí, la verdad que terminar la Copa, pues bueno, al final, teniendo el partido en tres semanas no tienes tiempo de entrenar, de prepararte esos errores que han llevado a perder estos partidos. Y bueno, creo que ya estamos en una semana normal y entrenar como lo venimos haciendo ahora y ajustar esos errores. Con Juanmi, bueno, Juanmi, el partido del Bernabéu siempre es difícil y la Real la ha plantado cara, pero no ha podido ser. Sí, sabemos que era un partido complicado, pero bueno, yo creo que el equipo ha dominado muchas facetas del partido, que yo creo que era lo esperado, pero bueno, sabemos que el Madrid te coge tres veces la contra y te marca tres goles. Yo creo que ellos eso es lo que han esperado, no salir a la contra y aprovechar esos espacios. ¿Qué crees que nos ha faltado para poder llegar con más clareados metros finales o encontrar espacios? Bueno, yo creo que al final este campo es muy complicado, yo creo que ellos atrás tienen una buena defensa, ellos solo atacan con la parte de arriba y después se defienden bien. Yo creo que el equipo la ha intentado por todos los medios, sí que es verdad, como te he dicho, como empezó muy bien el partido, pero bueno, ellos le han llegado a ese gol, yo creo que le ha dado confianza y después del segundo tiempo, pues han cogido dos contras y nos han marcado goles. Lo que no se puede negar es la actitud que habéis tenido, después de un partido muy duro el jueves en el Camp Nou, venir al Bernabéu y plantar cara como lo habéis hecho, es de destacar. Sí, yo creo que el equipo siempre da la cara en todos los partidos y eso es lo que tenemos que hacer, y ya borrar este partido, pensar en el partido de la semana que viene que tenemos en casa para conseguir los tres puntos y seguir la parte de arriba de la tabla.